Inmediato con Soledad Barberán, ya me estoy trabando, la emoción de llegar. Soledad Barberán, quien se encuentra en el sector de Pascuales. Allá les cuento que ha pasado un problema, dicen que un poste está a punto de caerse. ¿Qué ha originado esto? Pues obviamente el malestar de todos los moradores del sector porque temen que esto se caiga encima de alguien. Está inclinado, ella no tiene los detalles, está en el punto para corroborar la información. Buenos días. Buenas tardes, Soledad. Buenos días. Buenos días, Roselena, 9 de la mañana con 51 minutos. Y estamos en vivo, aquí donde tú mismo mencionaste, en Pascuales. Y quiero que vean, miren cómo está de inclinado este mismo poste. Yo me coloco aquí y es prácticamente como si lo estuviese sosteniendo. Esto es lo que realmente ha alarmado a la gente de esta misma localidad. Miren, quiero también que observen este pequeño espacio que de a poco ha cedido y que uno de los vecinos colocó una pequeña cerámica con el propósito de ver que día a día cede el espacio. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y en qué afecta a las personas del sector? Afecta y mucho, porque aquí hay muchas viviendas. Está un parque que lo utilizan niños y personas de la tercera edad. Y definitivamente también este mismo poste de los cables de luz, de comunicación. En caso de que se caiga este poste, perjudicaría, en este caso, al centro, al subcentro de salud que está simplemente a unos 200 metros de mí. Entonces, es un problema tras otro, pero vamos a poder conversar por acá con mi querido Javier. Javier, específicamente la zona de Pascuales donde nos encontramos actualmente. ¿Cómo estás, Soledad? Un gusto saludable. Muy buenos días. Estamos en la calle Atuntaki, calle Cajabamba, en la parroquia de Pascuales. Nuestra preocupación es esta. Como usted ya se ha dado cuenta, este poste está a punto de caerse. Los vecinos, moradores de este sector estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque el momento de Dios no quiera esto, se vaya a ceder, este poste se va a ceder, se va jalando todo el cableado y a su vez también tenemos también aquí, como lo dijo Soledad, tenemos el centro de salud. Ellos tienen una parte de refrigerante donde están las dosis de vacuna. Imagínense, es muy, muy, muy preocupante. Estamos en una campaña, ¿verdad? Claro que sí, estamos en la campaña de la vacunación de papiloma humano. Imagínense, en caso de que se caiga, Dios no quiera esto, ¿cómo perjudicaría al mismo subcentro? No solamente al subcentro, a todo Pascuales, porque imagínense que todos los días atienden a niños menores de edad para hacer la vacunación de las 12, se perdería todo eso lo que está refrigerado, por favor. Entonces, hemos hecho los reclamos, pero a través de las redes sociales. Le pedimos, por favor, a través de este medio de comunicación, a los señores de Senel, vengan a hacer la reparación de este poste. Saquen este poste y pongan un poste nuevo. Porque, ¿qué pasa? A ver, compañeros, este poste no es que se ha virado porque simplemente se quiso virar o el suelo se movió a través de un temblorcito. Esto ya fue por una cuestión, un acontecimiento específico. Y quiero que tú, Michael, me lo puedas contar para que la gente sepa el por qué nuestro poste se encuentra de esta misma manera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por su visita y que nos puedan ayudar. Lo que pasa es que hace unos años atrás, en todo el subcentro hubo un choque, el poste se viró. ¿Y qué hizo la empresa eléctrica? Este poste que está aquí es el que se viró. Entonces, el que estaba aquí es el que está en el subcentro. Y ellos lo que hicieron más fácil fue cambiarlo y no trajeron otro poste. Por eso es que está ahorita pasando lo que está pasando. Ok, o sea, el poste estaba recto en su momento, pero a través de este accidente quedó virado. En vez de coger y simplemente cambiar por otro nuevo, pusieron el viradito de mejor manera o más conveniente, entre comillas. Correcto. Manuelita, usted vive en esta misma vivienda que está aquí con un menor de edad, una criaturita. ¿Quién es ese bebé para usted? Mietecito mío, yo estoy muy preocupada por que aquí vive mi hija. Yo no vivo aquí, pero igual como que vivo aquí. Claro. Sí, paso todo el día aquí y yo, está muy peligroso este poste, para todo, para todo. Y yo tengo mucho miedo porque el poste se puede caer, no solamente para uno, para mi hija que está con mi bebito, sino para toda la gente. Si usted esté pasando un carro, una persona en el mismo parque y miren, después de las tragedias vienen las lamentaciones. Claro, sí, es así. Yo aquí mucho miedo, porque siempre le digo a mi hija, uy, está peligroso ese poste. Y se acerca el bebé. Sí, sí. Y salgas de tu casa, definitivamente. Mi querido Michael, usted fue la persona que colocó esa pequeña cerámica, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Correcto, para ver si va cediendo el poste y como ustedes se dan cuenta, el poste va cediendo, la cerámica va que se hunde cada día más. ¿Se colocó la cerámica? ¿Qué pasaba? La cerámica estaba arriba, estaba arriba, pero ya en términos de tres, cuatro días ha cedido y bastante. Ahora estamos un poquito escasos de lluvias, en caso de que se vengan, ¿cuál es el temor? El temor es que se vaya a virar. Aquí tenemos el CAMI del municipio de Guayaquil. Vienen a veces eventos, niños, aquí, ¿cómo que se llama? Hay jardines, escuelas. O los carros de los mismos doctores se parcan, que se llega a virar, hace un desastre. Hacemos un llamado a través justamente de nuestros vecinos aquí del sector de Pascuales. Por favor, Javier, usted hágale también ese mismo llamado a las autoridades competentes. Hago público este reclamo a justo derecho, como ciudadano, como persona, que por favor las empresas eléctricas, CENIL, vengan a hacer la reparación inmediata de este poste porque es muy peligroso. Por los niños, por los adultos mayores, por la comunidad en general. Este es un reclamo a justo derecho. Muchas gracias. Gracias, vecinos y mis queridos compañeros. Seguimos con ustedes con más de noticias en la mañana y con, por supuesto, más información. Sí, mi querida Soledad, antes de concluir contigo, sí quisiera, por favor, que enfoquemos el poste, la numeración, para que CENIL vaya inmediatamente a repararlo porque es importante tener eso en cuenta, que la gente siempre dice, los de CENIL siempre nos indican, que mostremos ahí la numeración, el código, para poder determinar. Si tú lo puedes leer, por favor. Soledad, ¿me escuchas? Bueno, el código, ¿cuál es, mi querido Javier? Como usted para darse cuenta, ahí está el código, que si usted lo puede visualizar, por favor. No se ve. Mire, ahí está. Ni siquiera se ve. ¿No se ve? Lo puede identificar porque estos son los puestos antiguos, antiguos, que no son los actuales. Estos son los antiguos donde empotraban el número dentro de lo que usted puede ver. Bueno, yo voy a leer D169533. Así es, como usted lo leyó, sí, exactamente. Perfecto. Ahí tenemos la numeración, Roselena, para que obviamente las autoridades no tengan excusas en decir, no sé cuál es la numeración, no sé dónde estamos aquí en el sector Pascuales. Calle Cajabamba y Atuntaki, diagonal al camino de Pascuales y al lado tenemos el centro de salud, que no hay cómo perderse. Por favor, ayúdenos, señores de CENIL y comunidad en general. Hagan hincapié a todo esto. Gracias, RTS. Gracias también, compañeros. Seguimos con ustedes con más de Noticias de la Mañana. Claro que sí, mi querida Soledad. Entonces, vamos a esperar la respuesta de CENIL, porque aquí no solo contamos el problema, sino que buscamos la solución. Ese es nuestro trabajo y entonces estaremos ahí en vivo y en directo también para reportar en el momento que esto se resuelva, mi querida. Bueno, eminentemente, Rosita Elena, porque lo que está pasando ahí puede perjudicar a niños, adultos mayores y obviamente a toda una comunidad, no solamente porque el post-it puede caer en la acera, sino también en el parque o algún carro o los niños jugando en la calle. Por favor, pronta solución y ayuda a esto a todos los que están en este momento. Tal vez CENIL nos está viendo, ayúdanos, por favor. Y también que cuando nos ayuden, haremos el reportaje de que se solucionó, que eso es importante. Dios mediante sí vamos a encontrar una solución a este problema. Y también a las personas que están conduciendo, porque dicen que por causa de un choque, por causa de un vehículo que se ha ido en contra de ese poste, es que está así. Entonces, también para las personas que conducen los vehículos, tener muchísimo cuidado al momento de no con el teléfono, no en estado etílico, porque cuando estás al volante tienes una gran responsabilidad. Miren, ese poste ha quedado así todo maltrecho, dañado y ahora estás teniendo problemas en la comunidad. Esperemos que pronto encontremos una solución de inmediato, más que todo, antes de...